Cuatro buenos samaritanos en California se lanzaron a rescatar a dos mujeres que quedaron atrapadas en una camioneta que cayó a un canal y que se hundía lentamente. Los hombres corrieron para tratar de abrir las puertas y liberar a las mujeres, pero no lo consiguieron. Así que uno de ellos agarró un palo y reventó los vidrios, sacándolas de allí justo a tiempo para salvarles la vida porque se hubiesen ahogado. El príncipe Harry y la duquesa Meghan dijeron que oficialmente, de manera formal, se retiran como miembros principales de la realeza británica.